Poderosa oración al Divino Niño Jesús para pedir un milagro. Salud, dinero o trabajo. Hola, ¿qué tal queridos hermanos? Deseo de todo corazón que se encuentren bien, gozando de todas las bendiciones de Dios nuestro Señor. Espero que se encuentren junto con sus familiares y nos acompañen a orar en este momento, para que pidan al Divino Niño Jesús un milagro. Pueden hacerle la petición que ustedes quieran, ya sea de dinero, trabajo, sanación de alguna enfermedad, etc. Solo necesitan hacerla con mucha fe y su petición será atendida por el Divino Niño Jesús, pues Él siempre nos escucha, siempre atiende las peticiones de todos los que oramos a Él con mucha fe. Bueno, comenzamos con la oración. ¿Nos acompañas? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mi amado Niño Sagrado, mi dulce Jesús Bueno, por los muchos milagros que nos envías, por la fe y confianza que en ti tenemos, por lo mucho que te amamos, hoy queremos rendirte adoración y alabanza. Queremos decirte lo mucho que significas para nosotros y queremos pedirte que vivas en nuestros corazones. Te rogamos que vengas a nuestro lado, que participes de nuestro día a día, con todo lo que somos y todo lo que tenemos. Que nos acompañes en nuestras alegrías, penas, triunfos y tristezas, y en nuestros fracasos también. Queremos pedirte, amabilísimo Salvador y Redentor, que con tu gloriosa presencia seas nuestro amigo. Envuelve nuestras vidas con tu bondad y cariño, y que tus lindos ojitos nos envíen paz y felicidad. Queremos pedirte, nos inundes con tu amor, ilumines y fortalezcas nuestras almas, y seas el que nos ayude en nuestras dificultades. Nos adviertas en nuestros peligros, nos alientes en nuestros contratiempos, nos orientes cuando estemos perdidos, y nos lleves de la mano en nuestras dudas y temores. Pero sobre todo, niño lleno de dulzura y lleno de misericordia, queremos nos enciendas un gran amor por ti, que nos lleve a servirte siempre con toda felicidad. Concédenos, adorable Rey de Reyes, ese amor y paz que disfrutaste en tu divina infancia, para que nuestra vida sea plena y dichosa. Cuídanos en la enfermedad y sana nuestros dolores. Asístenos en los malos momentos, en especial cuando veas que nos falta lo necesario y las carencias económicas nos hacen padecer. Socorrenos en nuestras dificultades laborales, en especial cuando veas que carecemos de un buen empleo, o nuestros negocios no tengan éxito o funcionen mal. Amén. Ahora, hagamos nuestra petición al divino niño Jesús. Hagámosla desde el fondo de nuestro corazón, para que seamos escuchados por él. Después de nuestra petición, dirijámosle un credo, un Padre nuestro y un gloria. Creo en un solo Dios, Padre todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre, antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado o no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en la iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase Señor tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos de todo mal. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Muchas gracias por escuchar nuestro video hasta su final. Como siempre, termino este video deseándote que tengas un lindo y bendecido día, y pidiéndote que nos ayudes compartiendo esta oración con amigos y familiares, para que sea escuchada por todos ellos, y para que también puedan hacer ellos su petición al divino niño Jesús. Regálanos un me gusta y deja tu petición en los comentarios. Que Dios los bendiga.